Incoming Navarra es la empresa líder de turismo receptivo en Navarra. Sanfermin.com es la web de referencia para los San Fermines de Pamplona. Y a través de sanfermimbooking.com puedes reservar todos los servicios que puedes tener en San Fermín. Recuerdo hace 15 años hubo una familia americana que me pidió que les acompañara al encierro y me acordé en Begoña, que es una amiga de mi madre. Hola Begoña, ábreme por favor. Este es uno de los balcones de Begoña. Desde aquí podemos ver el encierro desde el Ayuntamiento hasta la curva de Mercaderes. Proponemos más de 120 plazas de balcones. Eso significa que estamos en Santo Domingo, en Ayuntamiento, en Mercaderes y por supuesto en la calle Estafeta. Estamos en la plaza del Ayuntamiento, donde empiezan las fiestas de San Fermín, el día 6 de julio en Chipinaza. Y donde también corre el encierro, viniendo por la derecha de Santo Domingo y continuando la dirección hasta la calle Mercaderes. Y como somos de Pamplona, tenemos las puertas abiertas a los lugares más interesantes de la ciudad. Lugares poco accesibles que debes visitar. Como por ejemplo este nuevo casino, que tiene un ambiente muy especial, sobre todo en los desayunos. Y este es el Salón Azul, donde ofrecemos los desayunos VIP. Dentro de las propuestas que hacemos, hay cosas más generalizadas y cosas más exclusivas. Como por ejemplo, la suite Hemingway de Hotel La Perla. Es única. No todo es exclusivo en San Fermín. También hay actividades bien populares, como por ejemplo, comer de pinchos. Que aproveche. Este es el tiempo que nos queda para San Fermín. No esperes a última hora para hacer tu reserva.